Vamos a ir a un punto final en un reportaje, una investigación hecho por la unidad de investigación y por Beto Villar, nuestro compañero donde pone en una circunstancia sumamente delicada la ex congresista prista Luciana León ellos han podido acceder a unos whatsapp que intercambian expresiones hasta cierto punto delatoras que van desde su pareja actual incluso interviene un ex ministro de una gestión anterior la Contraloría ha encontrado un desbalance de 350 mil soles en sus cuentas pero la Fiscalía la está investigando por varios presuntos delitos vamos con el reportaje necesito cuenta en dólares para que me depositen 5 mil tú sabes del tema tienes una porfis Nuria la mía le digo a la chata de alguien pues pero luego me los de me entiendes no amor necesito una cuenta en dólares obvio necesitas hoy mismo acá hablo con el doctor Brian Castellón me dice que por favor no insista que él no está para declarar ni él ni la señora que nos ha dado que no insistamos eso lo he dicho como le vuelvo a decir no le va a dar ninguna declaración a Luciana León el ratón le comió la lengua pero hubo un tiempo no muy lejano y registrado en conversaciones de WhatsApp donde las palabras parecían decir más de lo necesario esta noche en punto final conoceremos en exclusiva las conversaciones los favores las gestiones y las razones que han llevado a la fiscalía a solicitar que la ex congresista prista sea juzgada por delitos que la podrían llevar 35 años tras las rejas en este voluminoso documento fiscal se da cuenta de la participación de León Romero en la organización criminal los indocables ediles de la victoria es articulada en agosto del 2018 y presuntamente liderada por el ex alcalde de ese distrito Elías Cuba según el ministerio público León era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos en sencillo Luciana León como congresista habría gestionado favores para lograr que millonarias obras sean ganadas por un hombre clave Alexander Peña Quispe el brazo operativo de la banda y quien realizaba las obras en colusión con el alcalde Cuba Niego prácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red La historia cayó del ministerio público no obstante parece contradecirla La unidad de investigación de latina ha reunido más de una docena de conversaciones de whatsapp entre Luciana León e importantes funcionarios entre 2017 y 2018 Este chat es de la ex legisladora y el entonces ministro de economía Alfredo Torne O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos y en lo que te comprometiste con el alcalde En su cara le dijiste que sí salía Que 55 lo manejabas De los 11 que te dio el alcalde solo has sacado uno Que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba Por favor, ¿puedes hacer algo? Estoy afuera, te espero No me quiero ir con esta angustia Parece que los de abajo mandarán y no el ministro Me hacen eso y los voto No digas eso Si no pasaron es porque no estaban listos Y encima, yo estoqueándote por las puras Según la fiscalía, Luciana León gestionó ante funcionarios de los sectores de economía y vivienda El financiamiento de obras públicas para la municipalidad de La Victoria en 2017 y 2018 Las mismas que luego eran otorgadas a consorcios vinculados a Alex Peña Y en coordinación con el hoy investigado exalcalde Elias Cuba Esta conversación sería una muestra de la incomodidad que la entonces legisladora Le transmitía a Alfredo Torne porque la comuna victoriana no fue 100% favorecida con dinero del Estado Particularmente del Foniprel, un fondo del gobierno para inversión pública regional y local En el cual concursan instituciones de todo el país Durante mi gestión a la congresista León no se le aprobó ningún proyecto Torne niega haber sido parte o jugado a favor de obras que le informase León Explica que como funcionario de alto nivel debía recibir las visitas de congresistas Pero que en el caso de Luciana León, esta le rompía el celular con llamadas Tuvimos una reunión, recuerdo los primeros días de junio Donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pista y de heredas Que no es competencia del MEF Y se le dijo, junto con todo el equipo técnico del MEF Que no teníamos competencia y que no teníamos como ayudar Sin embargo, una mujer muy importante en esta historia Se encargaría de evidenciar una, por lo menos, particular cercanía Con el entonces hombre fuerte del MEF Pareciera que te burlas de mí El primero me reuní contigo Comentaste que podías ser con excedente de ministerios Sin embargo, este funcionario come caca Mira lo que firma Entonces no me pasees y sincérate pues Deja de mecerme Oye, si te lo estamos pasando Lo está viendo Arista Yo no te mezo Betsy Matos Franco, asesora de Luciana León Increpaba así a torne Por unas obras en Trujillo Que impulsaba Alex Peña Según fiscalía Matos representaba a la entonces congresista del APRA En las oscuras artes del negociado Y aquí parecía no perder tiempo En efecto Más de 20 conversaciones entre ella y Alex Peña Con quien se reunió en contables ocasiones Y quien habría recibido miles de dólares en pagos mensuales Para la congresista Han sido analizados por el ministerio público La señora Matos era una señora insistente Y trataba obviamente por las razones que sabemos ahora De sacar estos proyectos Pero nuevamente le tengo que insistir Que nunca se le dio ni un solo proyecto Ni a la señora Matos ni a la congresista León En junio del año pasado La fiscalía analizó un archivo de 56.660 páginas Con chats entre la investigada León Y diversas personas Los que rápidamente llamaron la atención Fueron los que en 2017 Se produjeron entre la ex legisladora Y su todavía prometido Augusto Narvarte En este chat del 5 de septiembre de 2017 Luciana le pide a Narvarte una cuenta bancaria Para que le depositen un monto en dólares Parece algo urgente Necesito cuenta en dólares para que me depositen 5 mil Tú sabes del tema ¿Tienes una porfis? Nuria ¿La mía? Le digo a la chata De alguien pues Pero luego me los de ¿Me entiendes no amor? Necesito una cuenta en dólares Obvio ¿Necesitas hoy mismo? Narvarte consulta si necesita la cuenta ese mismo día Y dice que le puede preguntar a una conocida Que refiere como chata Al día siguiente 6 de septiembre Narvarte pregunta a su novia Si una persona de nombre Nuria Recibió los 5 mil dólares Betsy me cuenta Ya depositaron en la cuenta de la chaparra Le digo ¿Cinco chapitas? Borra bebé Afirma Ya conversé con la chata El 21 de ese mes Luciana le anuncia a Narvarte Que Betsy de quien se presume es Matos Franco Le informó que el dinero Ya fue depositado en la cuenta de la chaparra Narvarte de paso Usa una particular jerga Para referirse a los 5 mil dólares Cinco chapitas Inmediatamente pide que borre el mensaje Afirma Responde León Prácticamente pues cuando hablamos De depósitos De chapitas De algún tipo de Por así decirlo Monto de dinero Que se traduzca en monto de dinero irregular Hablamos con una presunción De actos de corrupción De pago de coimas En realidad Es como le llamamos Y cualquier acto de pago de coimas Un funcionario público Definitivamente Podría dar lugar A un delito De cohecho Que en términos sencillos Es un delito de corrupción De funcionarios Seis días después Luciana conversa con su esposo En medio de una reunión Con un hombre de apellido Villacorta Es finales de septiembre Del 2017 Luciana León Contraería anupsias Con Augusto Narvarte Tizón Semanas después Estoy en la gloria Con Villacorta El viejo Me acaba de dar Sobre con 15 mil soles Misio, ¿no? ¿Pido más? Sí, obvio Te falta whisky Porque me dice Dos cajas de whisky 18 Está bien Excelente Mejor champán O sea, whisky no Y champán sí O los dos La dos cajas de chivas 18 Es un golazo ¿Alguna novedad por esto? Regresando de viaje Me lo promete ¿Qué te promete, bebé? Que regresando de viaje Nos da más dinero ¿Qué? Cochita Entonces contamos Con dos cajas de whisky, ¿verdad? No solo el trago Es motivo de alegría Para la pareja de prometidos Sino también El sobre con 15 mil soles Que Luciana Acaba de recibir De Villacorta El viejo Como lo llama Narvarte Se alegra aún más Cuando la hoy denunciada Le cuenta Que espera recibir Más dinero Del hombre Con quien está reunido Apenas este Llegue de viaje El 3 de octubre del 2017 Nuevamente la chata Vuelve a aparecer En la conversación De la pareja Y porfa Avísame al toque Lo de la chata Dame unos minutos Que la chata Le den un sobre Y se lo entrega Al chaleco con sobre Necesito datos De la chata Me dijiste cuatro Tengo que dar info Porque estoy entrando A otra red Que la recogen De su tienda Pásame su dirección Y lo que tengo que hacer Recogerla nomás ¿De dónde? Del gimnasio Donde está su tienda Espera que me dé la dirección Avenida El Ejército 132 Tercer piso Miraflores Ok ¿Quién va a ir? Para decirle Duría San Román Gracias bebé Lo otro ya di la orden Que compren Te pedí Lo pongan en un sobre Él fue Y lo contó Se lo dio a la mano Pero era en sobre cerrado Se supone Se confía en ella En fin Ya no importa Él quiso contarlo Ok Luciana León Parece requerir Algo urgente De esta persona Luego evoca nuevamente Un sobre Y subraya Que este deberá Entregárselo al chaleco Dos semanas después El 17 de octubre Luciana León Por tercera vez En poco más de un mes Consulta con su esposo Si puede volver A usar la cuenta De la chat Amor ¿Puedo volver a dar La cuenta de la chata? ¿Cuánto? Usamos a Thomas Popper Y hable con él ¿Cinco? ¿O diez? ¿Cholas? Cholas es la criolla Forma de referirse A los soles Y así es como Augusto Narvártelas Denomina Inmediatamente después Le entra una duda Sobre la gestión Confirma Amor ¿Por qué transferencia? El que lo hace Deja huella ¿Por qué no efectivo? Gringas Solo de cinco Pásamela al toque Porfa ¿Quién deposita? Olvídalo amor Se hacen mucho problema Narvártelas Cuestiona la idea De recibir dinero Por transferencia bancaria Algo que no tendría Nada de malo Si es que son operaciones Con todas Tras de la ley Él sin embargo Defiere que el dinero Sea recibido en efectivo O cash Yo creo que eso Es un indicio De otro delito Que también es bastante grave Que es en los actos De lavado de activos Justamente El lavado de activos Busca ocultar El origen ilegal De un monto de dinero No busca que nadie Se dé cuenta De dónde viene Porque no tiene Un respaldo económico Legal ¿No? Por ejemplo Dinero que yo recibo Producto de una coima No puedo ir Y meter al banco Porque si yo me metiera Al banco Lo primero que me van a preguntar Es de dónde viene Este dinero Que no insistamos Eso lo he dicho Como le vuelvo a decir No le van a dar No le van a dar Ninguna declaración Ryan Kapster Abogado de Luciana León No brindó ningún descargo Sobre nuestra investigación La ex legisladora Tampoco lo hizo A pesar de que la buscamos Incansablemente Tráfico de influencias Agravado Organización criminal Cohecho pasivo impropio Y peculado Doloso por apropiación Son los delitos Que la fiscalía Atribuye a Luciana León El congreso Deberá decidir Si le permite A la justicia Procesarla Dado que la ampara Una inmunidad De cinco años Por haber sido congresista Su silencio Podría ser interrumpido Por pruebas Que hablan por sí solas La justicia Simplemente Espera Impresionante Los chats Vamos a regresar Con lo que está pasando Con lo que está pasando Gracias por ver el video.